Yo te digo lo que siento, casi siempre me arrepiento Cuando me dices adiós Dime todo lo que sientes, dime todo no me mientas Ay, adiós, como si causan un dolor Es difícil controlarme, más difícil es dejarme Estás atascado Es posible que olvidaste, que en un tiempo me amaste Pero eso ha terminado Seguiré siguiendo un sueño, mi corazón no tiene dueño Y yo no dejaré de lograr Tú me dices que me extrañas